Volveré a despertar, me levantaré después de llorar y seré tan libre por... Si me dejas buscarte, daré la vida para conquistarte, no podrás escaparte No, no puedo más, ya no puedo más, estoy harto Si tú supieras el dolor que me has causado, cuantas noches te lloró La venda ya cayó, solo quedó la alegría, la venda ya cayó Solo tú, eres tuya, solo tú Hoy voy a pedir el universo que me traiga con él Contigo escaparía con los ojos cerrados, contigo hay un incendio cuando nos abrazamos Todo bien, nada mal, mejor de lo que puedas pensar Me quedé queriendo sola, pero agórdenme el corazón Puede que mañana te pueda llegar, puede que mañana te pueda llegar Nadie se salva